DRAGONAUTAS Hoy averiguaremos si se puede hacer una pizza en un asador Si no tienes uno con tapa, no te apures Aquí te enseñaremos cómo se hace con cualquier asador que tengas en casa Bienvenidos a donde parrillar Comenzaremos por lo más importante, prender el carbón En este caso usaremos dos asadores Necesitamos una temperatura controlada Por ende nuestro carbón debe estar lo más blanco posible Y eso lleva su tiempo Vamos a hacer nuestra masa Necesitamos solo 5 ingredientes A 800 gramos de harina de trigo de uso común Le añadimos 8 gramos de sal Y 7 gramos de levadura seca Y agua fría Aproximadamente 500 mililitros Que añadiremos poco a poco Depende mucho del clima, la humedad o el tipo de masa La cantidad de agua no es exacta Es un aproximado Lo importante es que nuestra masa no nos quede aguada Cuando tengamos la masa con esta textura Añadimos una cucharada de aceite de olivo Y se amasa por aproximadamente 8 minutos Hasta tener una masa uniforme Y este es el resultado que estamos buscando En el mismo bol, untaremos un poco de aceite Para evitar que nuestra masa se pegue Y dejamos reposar alrededor de 30 minutos Con un trapo húmedo Lo que estamos buscando Es que nuestra masa comience a fermentar Después de media hora La masa ha duplicado su tamaño Y volveremos a amasar 7 a 8 minutos Repitiendo este paso por lo menos 2 veces más Para conseguir una masa blanda y esponjosa Ideal para nuestras pizzas Cortamos nuestra masa en 3 Y hacemos bolas con ella Dejaremos reposar con un trapo húmedo En uno de nuestros asadores Extenderemos el carbón Aún le falta Pero aprovechamos el calor Para asar ingredientes Para la salsa de tomate Es importante limpiar siempre nuestra parrilla Cuando esté caliente Es el mejor momento Ponemos 8 tomates Y media cebolla a asar Una vez listas Las sacamos de la parrilla Y los tomates hay que pelarlos Y picarlos finamente Al igual que la cebolla También pelaremos Y picaremos Dos dientes de ajo Se puede hacer la receta de la salsa En un sartén normal En la estufa de gas Nosotros utilizaremos Esta sartén de hierro fundido Directamente sobre la parrilla Ponemos un chorrito de aceite de olivo Añadimos el ajo Y dejamos que se sofría Y que suelte ese delicioso sabor Después añadimos la cebolla Y sal al gusto Es momento de añadir el tomate Y sazonamos con media cucharadita de orégano Media cucharadita de pimienta negra Y también media cucharadita de albahaca Dejaremos todo esto en la lumbre a que reduzca Rectificamos sazón Y esto es lo que estamos buscando Una salsa no muy líquida Pero tampoco muy espesa El punto justo para nuestra pizza Para el asador convencional Usaremos ladrillos para levantar la parrilla Y así evitar que la masa entre en contacto directo con el calor En el otro asador colocaremos el carbón en los laterales Ponemos la parrilla Y en este caso Estaremos usando una piedra para pizza No te preocupes si no la tienes Puedes usar cualquier molde para pizza que tengas en casa Y cerramos la tapa para que comience a calentarse la piedra Ahora si llegó el momento de hacer nuestra pizza en asador convencional Extenderemos una porción de la masa con ayuda de nuestros dedos Hasta alcanzar el diámetro deseado Ponemos la masa extendida directamente sobre la parrilla en el asador Y esperaremos a que se cocine entre 3 a 5 minutos Volteamos la masa de la parrilla Y aquí pondremos la base de salsa Después queso mozzarella Y una mezcla de jamón tocino y salami Que picamos previamente Echa a volar tu imaginación Y usa los ingredientes que más te gusten O que tengas a mano Y para coronar pondremos aceitunas negras Y he aquí el secreto para hacer pizza en asador convencional Con dos charolas de aluminio como estas Tapamos nuestra pizza Y encima añadimos brasas Y dejaremos cocinar durante 15 minutos Para nuestro asador con tapa es más sencillo Sacaremos la piedra del asador Añadimos un poco de aceite de oliva Extenderemos con nuestros dedos la masa Y colocamos encima de la piedra Ponemos la salsa queso mozzarella Y el ingrediente de nuestra elección En este caso usamos pepperoni Regresamos a nuestro asador Y tapamos Dejaremos cocer durante 15 minutos A 250 grados centígrados Y este es el resultado Nuestra pizza asada hecha en asador Una receta muy sencilla Y práctica para hacer con amigos o familia La idea es prender el carbón Y pasar un rato muy agradable Porque somos parrilleros Y no tiene que ser un momento especial Para cocinar lo que nos gusta Y si esta receta te gustó Por favor compártela Eso nos ayudará a cocinar Y a conocer la mejor comida de Durango México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue On de Parrillar Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!